Que hoy día racita sean bienvenidos a una edición más de llaves y motores. Yo soy su amigo el mecánic, el compadrito, el diamante rojo, mecánic, mecánic y toda la bandita que nos sigue un viernesito más. Sean todos ustedes bienvenidos a llaves y motores. Así es, pues vamos a seguirle con las motos. Bendito Dios porque ya estaba harto de Dorian Roldán y sus tonterías. De la triste a. De la triste a orígenes. Ah, no, ya lo dejaron atrás. Pues todavía anda ahí, pero bueno. Y que hagan lo que quieran. Después hablamos de lucha libre. Así es, a lo mejor en una o dos semanitas más. Sí, 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 así es. Mecánic, ¿de qué vamos a hablar esta semanita para toda la bandita que nos está escuchando, que nos está viendo? Y bueno, pues esta semana yo creo que vamos a hablar acerca de, fíjate que se me ocurrió también eso, de hablar acerca de tu primera, no tu primera moto, sino como cuando vas a comprar una moto. Ajá. Y esto es porque aquí mi compadre anda buscando una segunda moto. No, no, no una segunda. Cambiar de moto. Cambiar de moto, bueno, fuera, bueno, fuera tener dos motos, una para darle y una para andar ahí tirando chopo los domingos en toda constitución. Ya sé. Sí, 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 cambiar de moto, pues por una de más prestaciones. Pues ponle que mayor cilindraje. Mayor cilindraje para ir más a gusto en la avenida. O sea, ya sabes que de repente, pues en las avenidas buenas de aquí de Monterrey, sí tienes que levantar mínimo 80, 70 kilómetros. O sea, bien desahogada la moto. Así es. Sí, 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 porque por ejemplo en la 250, que es un poquito más pesada la Betonder, ya al llegar a 80, o sea, va bien entre 80 y 100. Ajá. Pero ya que le quieras meter más, más aceleración, pues ahí sí como que, pues ya no responde tanto bien. Ese es el detalle y para rebasar. Yo es lo que digo, mi moto también. Yo estoy a gusto con mi moto, si tiene fuerza también, pero también siento eso de que vas como entre 80 y 90 y quieres arrebasar y te cuesta. Sí, sí te cuesta tantito. Sí, tienes que forzar la moto. Digo, y más, si tienes 104 kilos de pura proteína. Es, Raza, si nos ven acá brillazones, no es porque nos hayamos puesto los bálsamos que se pone en la lucha libre. Sí. El aceite de bebé. El aceite de bebé. Está haciendo un friego de calor aquí. Y ahorita los tres mini splits que tenemos nos están jalando. No, no están jalando. Así es. Pero bueno, entonces, pues sí, digo, en lo de las motos sí, yo creo que ocupas más o menos una mediana cilindrada. Sí, por ejemplo, nosotros que tenemos un cilindraje 250, que es un cilindraje pequeño. Sí. Pues a lo mejor de 250 subir a 1,200, que es la mayoría de las cilindradas ya de que empiezan a ser cilindrada alta, por así decirlo, pues sí vas a sentir mucho, mucho, mucho el cambio. Ajá. Empezando por el peso de la motocicleta. Y esa es otra cosa, fíjate. A lo mejor, digo, tú como la tienes de tu, que vas diario a tu trabajo, a lo mejor es un poco pesadón ir en el tráfico con ese tipo de motos. Con una moto, estamos hablando, bueno, nosotros tenemos motos de tipo custom, tipo así, cruceronas, sí. Entonces, pues, mi compadre aquí está optando que una Yamaha Bestar o algo así. Ahorita, bueno, el fin de semana fui a ver la Indian Scout, la de motor 1000. Ajá. Está muy bonita la moto, pero aquí es otra cosa que también les queremos comentar. Define, pues, el estilo que quieres tener. Sí, sí, sí. A mí el estilo Bober no es de mi mayor agrado, no digo que sea una moto fea, pero, pues, no es el estilo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando algo más crucerón, algo más tosco, entonces, la Indian Scout 1000, pues, es una Bober. Ajá. Entonces, sí, trae un motosazo muy bueno, está muy bonita la moto, pero ya físicamente que la vi, que me subí, que la aprendí, que escuché cómo suena y todo, pues, como que no es de mi total agrado. Es que esa es la otra, fíjate, la Indian, el motor que tiene es más moderno que las Harley, bueno, que las Harley clásicas. De hecho, acabo de ver, hace un par de horas, en la página de Indian, que acaban de modificar el motor 1250. Sí, estaban subiendo ahí fotos de los prototipos que hicieron, unas fotos también de un prototipo que hicieron como que con yeso o algo así. Sí, se veía una masa gris ahí, pero modificaron el motor 1250. Hay que investigar para, para checar eso, hay que investigar y hablar de eso. Así es. Pero sí, a lo que voy es de que el sonido de este motor, el clásico del Scout, que siempre ha estado ese motor, se oye un poco diferente a la, a una Harley, una, no sé, una 883. La Iron, o sea, la Sportster Iron 883 hace cinco veces más ruido que esta Indian de motor 1000. Entonces, por ahí también. Digo, hay gente que no le gusta el ruido. Sí, exactamente. Pero pues hay gente que, como nosotros, que sí les gusta el ruido. Un ruido. Un ruido bonito. Un ruido, sí. Y luego, nomás por hacer ruido, andan haciéndole ahí mexicanas a los mofles que nada que ver y se escucha de la patada. Se escucha bien feo. Yo me acuerdo que antes, antes tenía una moto, una Suzuki GZ 150. Era de un cilindro, de un pistón. Esa moto era bien silenciosa, ¿no? No hacía nada de ruido. Y muchos me decían, ah, pues que rompele ahí el escape o ponle otro escape. Le digo, no, compi, es que la neta, en un cilíndrico, un motor monocilíndrico, digo, a mí en lo personal, no me gusta cómo se escucha. Se escucha medio, híjole, como moto china. Pues es china. No, esa es japonesa. La Suzuki es japonesa. Es más, son vecinos. Son asiáticos. Pero sí, digo, un motor de monocilíndrico, no me gusta cómo se escucha así y abierto. Ok. Entonces ya la otra, la de 250, que trae dos pistones, oh, ya es un sonido que se escucha no tan exagerado. Pero cambia. Cambia y se escucha bonito, o sea, sí se escucha bien, la neta se escucha muy bien. La verdad me gusta mucho el sonido que tiene tu Rebellion, está muy padre. Sí, está bonito, está bonito el sonido. Entonces, pues sí, digo, yo creo que ya nos salimos un poco del tema, o no tanto, pero la primera recomendación yo creo que es definir tu estilo. Sí. O definir para qué la vas a usar. A mí me gusta el estilo así, chopperón, porque pues así ya no tengo que esconder mi panza. Ándale. Chopper sin panza no da confianza, entonces, pues, oye, una moto tosca o una panza tosca. Ándale. Sí, verdad. Así dicen siempre. No, de chopper o así. Típico gordo que no quiere bajar de peso, eh. Haga bien tejos. Y sí, ah, digo, primero tienes que definir para qué la quieres. Si la vas a usar para trabajo, si la vas a usar para dominguear, si la vas a usar para ir a tu trabajo. Entonces, digo, ahí hay que ver. Por decir, hay unos que dicen, ah, pues, una itálica porque la quiero para el jale, para andar en friega repartiendo. Sí. Bueno, pues, ahí ve tus opciones de las cestas itálicas, de las ventos, de todas las opciones que hay. Digo, y a fin de cuentas, pues, para todo el gusto, si quieres andar de repartidor, pero te gusta, por ejemplo, el estilo, así como a mí, el estilo crucero. Chopper, chopper. Chopper. Aunque se enojen. Es que el chopper es literal, acá una. Pues, ya le hicimos así, ya le puse yo mis pernos. Ándale, ándale. Acá colgamonos. Entonces, bueno, una chopper, para que me entieras a toda la banda. Sí, porque muchos no saben y muchas razas dicen, no, qué custom, qué crucero, que nada. Todos le dicen chopper a los motores. Bueno, una itálica TC 200, del estilo chopper, pues, es una moto bonita y, pues, es un motor pequeño que lo puedes traer. Sí, lo puedes traer en friega. Y, pues, de repartidor de estas diferentes plataformas que no nos pagan, entonces no las vamos a nombrar. Así es. Entonces, pues, digo, hasta para una moto de cilindraje pequeño, pues, puedes ir definiendo tu estilo. Sí. O la Izuka que yo tenía, la Izuka 150, que también era un modelito chopper, que se veía muy bonita, y, pues, no deja de ser un motor 150. Sí, que esos motores, casi todos son de la misma patente. Casi todos los motores que son varilleros, son chinos y casi todos son iguales. Entonces, por ese tema, por las refacciones, le puede quedar el de la itálica, el del Avento, el del Avento. Hasta de un bocho le queda. De un bocho le queda el carburador y todo. Sí, le puedes poner piezas que son compatibles con muchas marcas de ese tipo de motores. Ya ves, mi moto trae un manillar Harley. A ver. Esa y la llanta Harley. Y la llanta trasera Harley. Pero sí, digo, ese tipo de motos, no vas a batallar por las refacciones, por lo caro de las refacciones. A menos de que sea una moto modelo vieja, como la mía, que es 2010, que sí le ando batallando. Por eso trato de traerla al 100, para que no se me briegue ninguna pieza de las internas, más que nada, que son las que se batallan. Y esa es la otra, lo que voy, digo, checa bien la moto, digo, para lo que la vas a usar, porque, por decir, una B Thunder, que es motor en B, 250, dos pistones, obviamente, si la traes para el reparto, no, Peita, no. Son motos que no, no son patreras en la friega, son motos, digo, jalan bien, pero, te digo, si te friega algo, sí es más caro que una itálica, que un Avento, o sea, sí es más caro. Sí, y por los mantenimientos también, porque te cambia el filtro de aceite, que es más caro que un aceite, que un filtro de aceite. Pues ni traen las de las 150 chinas, no traen filtro de aceite. Bueno, la mía sí trae, no está tan caro, vale como 105 pesos, pero es difícil de conseguir. Sí, 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 hemos batallado en cositas, ¿verdad? Que CDI, que cositas así que se descomponen. ¿Por un mercado libre? Sí, que no hay así una refa. Ay, de que marcas. Sí, o sea, piensas que tú haces la refa, tu refa de confianza, tu refa más próxima, no, no la tengo, es que es una B-Thunder, no, no, no tengo. O el clásico de que, ¿para qué moto es? ¡Ay! Hombre, ya me recordaste de algo, me recordaste, no, no, no. A ver, sácalo de tu refa. Ahí va, ahí va. Fíjate, esta semana, la semana pasada, se me reventó el cable del acelerador, el chicote. Ajá. Entonces, esta moto ya trae, es una moto de doble carburador, pero pues trae, no es, no es de, ¿cómo dicen? De cortina. Ajá. Que le pones el cable en el carburador, no, esta es cable de que se mueve así, ¿verdad? Ok. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero trae su cable, su, su, como perno, donde lo activa. Ok, del que te da el retorno, por así decirlo. Sí, algo así, sí, sí. Entonces, como el de un carro, un bocho así, que le das, le tienes que voltear. Bueno, total de que, ahí voy con el compi, oye, ocupo un cable, quiero un cable de acelerador universal. Es todo lo que quiero, para acoplárselo. Yo, lo que quiero es acoplárselo. Entonces, el compi ahí del, no sé por qué siempre los que, llegué a una refaccionaria, pero era más taller que refaccionaria. Ok. No para ser refaccionaria, para ser taller. Entonces, siempre los compis de ahí te quieren, no, a ver, de qué. ¿Y para qué moto? Para qué, sí, para esto, y a ver, ¿qué marca? Pero ahí, ay, compi, nada más te estoy diciendo un cable de acelerador universal, un chicote universal. Dame lo que te estoy pidiendo, si me equivoco, la riego yo. Sí. Y ya, te estoy dándote de tragar, como quieras. Sí, no, o sea, para 20 pesos que cuesta el cable. Bueno, tú no te estoy dándote de tragar, pero. Sí. Pero, sí, o sea, y nada, no, es que esa, apenas que me traigas la muestra, nada, me compi, nada, total de que me fui. Y luego ya fui a una refa, que es pura refaccionaria. Y estaba un morro, pobre morro, no sabía nada, estaba perdido, no sabía nada, pero fíjate, con él todavía le dije, oye, pues ocupo este, y ya me sacó, me sacó todos los cables que tenía. Sacó hasta los cables del contacto que tenía que tener. Digo, mira, ocupo este, con el pernito este, es un perno que le pones y lo atornillas para que se amarre, y ya compré dos pernos, porque arriba en el acelerador también tenía para perno. Ajá. Entonces, ya compré eso y ya se armó, entonces, qué chido. Pero sí, o sea, no, me recordaste esa historia que no, vas a las refas de, que son talleres, más que no tantos refas, que son talleres, y sí como que se quieren portar muy acá, qué onda, no, pues somos clientes, digo. Sí, dame lo que te estoy pidiendo, y ya, no le hagas de emoción. Sí, se pone muy acá, sí. Pero bueno, ya nos salimos mucho del tema. Regresando a, a, qué es lo que. Para comprar tu moto. Para comprar tu moto, sí, ya sea usada, o ya sea nueva. Sí. Pues sí, te digo, como decíamos ahorita, pues una, definir el estilo que quieres tomar. Pues, digo, importa mucho el presupuesto del que, con el que cuentes. Entonces, ya sea que sea una moto nueva, que te pidan un enganche, pues, del valor de ciento y tantos mil de la moto, si no es que más. O, hay algunos tipo, ¿cómo se le podría llamar estos, tianguis de motos, por así decirlo? Sí, lotes o sea. O algún, algún lote, o alguien de que, oye, sabes que el vecino tiene, no sé, cincuenta motos y se dedica a venderlas. Ajá. Que también algunas veces te dan crédito. Sí. Entonces, tal es el caso de la moto que ahora quiero adquirir yo. Una Yamahita de la V-Star 650. Ajá. Que es un estilo así, chopper son. Y sí, me dice el compa, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? De enganche te pido el cincuenta y te financio el otro cincuenta. Que digo, en esos casos, sí te, es un poco más de que el enganche, o es un poco más la mensualidad, porque es a un corto plazo. Sí, y aparte, pues, te aumenta de que, pues, el, la ganancia del compa, por así decirlo. Oye, te la voy a financiar, pero te voy a aumentar este porcentaje, porque, pues, es mi ganancia, que es válido, ¿verdad? Pero, pues, sí, es importante, si van a ir a un, a ver una moto usada, o algo así, pues, de preferencia vayan con alguien que le sepa a, pues, a todo, principalmente lo mecánico. Sí, una buena checada. Sí, que checar cadena, checar aceite, checar que al momento de prenderla, pues, no te esté aventando humo. Todo madera y todo. O sea, todo, todo feo, que no haga algún ruido extraño. Que no falle, o sea, cosas así de que tú. Que cuando te subas, no vibra el motor, porque, pues, acá al mecánico le vendieron una moto y hasta que no tenían el dinero en la mano, no le dejaron hacer la prueba de manejo. Sí, no, hasta que ni. Nada más porque me gustó la moto, si no, híjole, nada más porque me enamoré de la moto. Pero ya que la moví, ya me di cuenta, ay, trae vibraciones aquí, estaba flojo, los soportes del motor, estaban flojos, los tornillos estaban bien flojos. Pero bueno, eso ya, pues, apretándolo ya quedó. Pero sí, ahí van saliendo detalles. Es que toda moto usada, le van saliendo detalles de que esto, el otro. Y ya cuando ya tienes un tiempo con ella, pues, ya le vas conociendo, ah, le fallo esto, ya le cambié esto y esto y esto, ya la traigo, pues, bien. Mira, yo la mía, la Betonder, la compré en junio del año pasado. Y apenas hasta, ¿qué será? Febrero de este año. Más o menos. Que le, acá mi compadre me ayudó a sacarle la mayoría de los detalles. Ahorita yo ya el cambiecito de aceite, cambio de filtro, ya lo hago. Hago un manchadero en el patio, horrible. Pero, pero bueno, ya puedo decir que yo le hago el cambio de aceite a mi moto. Pero, pues, sí, te digo, pues, que, oye, le hablaba acá al camarada a las 10 de la noche, oye, no me quiere prender la moto. No, pues, puede ser el CDI, puede ser la bujía, puede estar ahogada, puede faltarle aceite, puede faltarle pila. Entonces, pues, casi un año me tardé, ocho, nueve meses me tardé en conocer al 100% mi moto. Le cambié hasta cables de bujías. Y ni iba por ahí la bronca, todo estaba en el CDI, que se veía un chorro de agua. Por ahí hay un video en TikTok ahí buscando. Ahí le vamos a poner el enlace. Entonces, pues, sí, una moto usada la vas a terminar de conocer siete, ocho meses después de que la adquiriste. Eso es de ley. A menos de que, pues, sea una nueva, pues, ahí sí ya vas y se la avientas a la agencia para que se la arreglen y ahora sí ya vamos. Sí, sí, sí. Entonces, sí, digo, una moto usada, pues, sí, o sea, va a llevar su tiempo para que le vaya sacando los detalles y que ya, pues, ahorita ya andas más, pues, ya andas bien, ¿no? Hasta por ahí decir que ya... Sí, lo último que le pasó fue que se amarró el freno, el freno delantero. Entonces, yo traía la idea de que la mordaza o como se diga, había pescado ayer. Pero no tenía ni la más remota idea de cómo drenar el aire. O curgarlo. Ya le hablé acá a la estrella. Me dice, no, mira, aquí trae un tornillito con cabeza como que paradado. No, aflójale, le va a salir un líquido, le mueves a la palanca de freno y ya se tiene que drenar. Sí. Y ya, jaló. Entonces, eso fue lo último que pasó hace como un mes, yo creo. Y pues, sí, digo, hay que conocer tu moto también. Pero, bueno, regresando otra vez al tema, sí hay que, bueno, otra vez los puntos, ¿verdad? Definir tu estilo, primeramente. ¿Para qué la vas a usar? ¿Para qué la vas a usar? Ajá. Y luego el presupuesto. Presupuesto, sí, pues, importa mucho la lana. ¿Cuánto presupuesto tienes? Y ahora sí, si la quieres nueva o la quieres usada. Pues, no tanto de querer nada, pues, obviamente todos quisimos una nueva. Pero, pues, sí, digo, lamentablemente, pues, nadie, nacimos en cuna de oro como para tener cien mil varos y desengancharlos, pero, pues, sí, es importante este punto también. Y saber, por decir, en este, te digo esto de que nueva usada, porque, por decir, en tu caso, tú ya fuiste a checar la nueva, la India, entonces, digo, es menos enganche que la de una usada, pero es a más largo plazo, o sea, es a cinco años, ¿no? Sí, es a cinco años, o sea, a mí, ya con el crédito de apertura, y que el seguro, y que no se queda. No, todo lo que te atascan ahí. Sí, y ya con el descuento de los 30 mil que hace la India, me quedaba un enganche de 33 mil 200 pesos. Ah, ok. Y le pregunto al vato, oye, ¿y en cuánto tiempo me le entregas? 48 horas como máximo. No, hombre, estaba que se me querían. Ya estabas ahí por verle. Sí, ya estaba sacando la cartera, dale. Pero, no es mi estilo. Ajá. Entonces, pues, yo prefiero la V-Star 650, aunque es 350 centímetros cúbicos menor, pero es más el estilo que yo quiero proyectar de mí mismo. Pero, fíjate, también lo que les quería comentar, por decir, si hubieras agarrado la India, también te hubieras, por cinco años, estar pagando, ¿qué, cinco bolas? Cinco años, el primer año, 5100. A partir del segundo año, y hasta el último pago, las mensualidades iban a estar de 5600, iban a bajar poquito, 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 hasta terminar la última, creo que la vi en 5,270 pesos. Ok. Digo, está más o menos. Digo, sí está bien. O sea, está interesante. Pero, digo, si a veces tú, no sé, si tienes tu presupuesto muy limitado, les está un poco de... Sí, ahora, también, piensa en tu familia, no estás encharcar con una moto de esas, que tienes que dar una mensualidad puntualita de 5 mil y fracción, y, pues, a la familia la tienes comiendo arroz y frijoles diario, pues, tampoco seas canijo. Sí, sí, sí. Y la otra es de que la usada, a lo mejor vas a dar más enganche, o casi lo mismo, ¿no? Porque la moto cuesta aquí alrededor de 100 mil pesos. Pues, bueno, la moto que yo quiero anda en 75, me piden el 50, entonces son como 37,500. Ok, está casi igual. El otro 37,500 me lo financian, pero le agregan lo que decíamos ahorita, el porcentaje de la ganancia de la persona que lo está vendiendo. Entonces, la desventaja aquí, desventaja y ventaja, es que es a 6 meses, pero la mensualidad me queda de 8,125. Entonces, bueno, digo, está bien que gano 253,000 al mes, pero, pues, no, tampoco voy a estar gastando 8,000 baros así, pues, no, no, ¿verdad? Es más rápido, pero sí, el desembolse es más. Sí, aquí lo que haría, ¿qué es? Ah, bueno, junto unos 10 pesitos, vendo mi motocicleta, y ahora sí, ¿sabes qué? Ahí te van, no sé, 45 de enganche. Ya lo demás financiado con el 5% de la ganancia, lo que tú quieras, pero, pues, ya te queda una mensualidad de, no sé, 4,000 pesos, por así decirlo. A 6 meses, entonces, es como que X, no pasa nada. Sí, a 6 meses está bien, fíjate. Y, bueno, he visto también, por decir, he visto muchas de las F-Moto, muchas cotizaciones también de F-Moto que también están parecidas a la India. Y las F-Moto, estamos hablando de que son motos chinas, pero tienen buena tecnología. Entonces, a lo que he visto, pues, ya sabes que tienen control de tracción, que tienen ABS, que tienen, y por decir, la India en que tú cotizaste, la Bober es la más básica. Sí, no tiene. No tiene control de tracción, no tiene ABS, es una moto. No trae luces LED, no trae LED, o sea, es luz normal. Lo que te están vendiendo es la calidad del motor, la marca. ¿Y ya? Sí, porque, bueno, también, pues, los rines, es que sí, o sea, no hay punto de comparación entre una India, una Harley y una moto china. Sí. La verdad, es que no, trae muchísimo mejor calidad y diseño. Sí. Así de sencillo. Ajá. Y, pues, digo, nada que ver de que, oye, mira, ese compa trae una venda. Ah, pues, trae una venda. Oye, mira, ese compa era, trae una Harley. ¿Cuántas motos? Yo he visto muchas CFMoto. He visto muchas marcas chinas que ahorita, bueno, venda no, porque ni ha llegado aquí a Monterrey. Pero sí he visto muchas marcas que andan ahorita en su auge, que andan ahí, pues, andan fuertes. Ajá. Sí, pero, que una Indian, pero, pues, si, motos chinas, por todos lados. Sí, eso sí es por todos lados. Y todos, digo, se van por eso de que, la verdad, CFMoto, si me, hasta me llamó la atención, dije, oye, tiene buenos planes, ¿verdad? Pero ya viendo la cotización de Indian, entonces, anda más o menos parejeando. Sí. Anda casi, casi. Entonces, dices, pues, una CFMoto, pues, mejor Indian, ¿verdad? Te encharcas un poquito más, pero, pues, la calidad de moto que traes, pues, oye, no, no, no tiene punto de comparación. Y repito, la Bober, la Scout de la Indian, no es una moto fea, no es una moto que no corre, no, es una chulada de moto. No, pues, es un motorzote, esa es otra, mil. Las CFMoto no tienen ni... No. Ni que invito. Pero, pues, no es, no es mi estilo. Es otra. No es lo que a mí me gusta. O sea, ¿para qué voy a traer una moto si voy a andar incómodo? Porque, pues, no me gusta al 100% lo que traigo. Ajá. Mejor, pues, a lo mejor en ese inter de llegar a la moto que yo quiero, una Heavy Touch Deluxe, 1450 de la Harley, pues, en ese inter me consigo una de medianito cilindra. Sí, algo de medianito. Que es esta ya mágica. Ese es otra, ese es otro punto que, lo que le decía al principio. Si agarras una 650, pues, se va a sentir no tan pesadota como una 1000 o 1200, y a lo mejor la sientes un poco ágil a comparación de una 1200, o sea, que en el tráfico, que esto, o sea, yo digo que para andar el diario al trabajo, ir a trabajar y venir. Pues, es que también depende, porque, por ejemplo, la Indian es exquisita. Sí. Y la Yamaha, pues, trae sus alforjas, trae el manillar más ancho. Es que también la Indian es, la hicieron como que clásica, pero muy como que modernizada, ¿no? Como que muchas cosas de aluminio, muchas cosas, sí está ligera. Sí, incluso el tanquecito no está tan ancho. Están toscos, y entonces, pues, sí, digo, en gustos cada quien, ¿verdad? Sí, pues, sí. Pero, digo, a comparación de una, no sé, una BTX 1200, 1300, la, esta, de la, esta, ¿cómo se llama? De la Suzuki, que es un mostrote. Ajá. Entonces, pues, digo, ya, y si, nada más a levantarla y a darle. Sí, no, pues, ahí ya tendrías que ir como un carro, literal. Sí. O sea, en tu carril, digo, no digo que no vaya en mi carril, pero sí cuando todos los carros están atendidos, y hay espacio, me voy entre los carros. Sí. Cosa que con un motorzote de estos, pues, no vas a poder. No es tan fácil andar ahí batallando. Y luego se trae unos cuelgamonotes de acá, como los que traigo, ¿eh? Hombre, había una moto, me acuerdo que había una moto que traía antes, una moto que agarré, estaba desvielada la moto, yo la arreglé. Y le puse unos cuelgamonotes de cuántos pulgadas eran, no me acuerdo, pero estaban bien altos, iba con las manos así arriba. Y luego también bailaba bien bonito. Vaya que estabas arriba de la rama. Pero ahí quería ir con sus pelgamonotes ahí arriba. Pero bueno, ya en estilo se rompe en género. En gusto se rompe en género. Y bueno, Rosa, pues ahí comenten ustedes qué motos les gustan, cuál es su estilo, qué les parecen las motos chinas que están saliendo con buenos financiamientos, las motos clásicas o motos de batalla como Harley, Indian, Honda, Suzuki, todas esas motos que ya están más. Kawasaki, sí. Y pues ahí comenten ustedes, a ver qué les parece todo este rollo. Así es. Y pues danen porque ya está gacho el calor aquí. Sí, para poner aquí un minisplido o algo. Te estás escurriendo aquí. No, ya sé. Arrasa, otra cosa. Ahí para, ya vamos a cerrar, pero para los que, aprovechen para los que se quedaron hasta el último. Probablemente vamos a estar rifando una moto. Probablemente. Bueno, sí. Sí la vamos a rifar. Vamos a rifar. Vamos a tener nuestra primera rifa. Una rifa. Va a ser mi moto. De hecho la estoy arreglando. Es un Avento Rebelia, 250, motor de dos pistones. La verdad se ve bien bonito. Con pintura nueva. Con pintura, es pintura morada, pero es como camaleón o tornasol. Pintura tornasol morada con azul. Con muchos brillitos, sí. Entonces depende del sol, cambia el color. El tono. Cuando está más oscurón, se ve como azul fuerte. Con el, ya lo pegas al sol y se ve morado. O sea que está muy bonito. Cambia muy padre el color. Entonces, Raza, vamos a estar rifándola en esa moto. Pero, pues, tenemos que llegar a los 50,000. Todo cuesta. Así es. Sí, hay que llegar a los 50,000 suscriptores. Hay que compartir, hay que dar like. Ahorita, ¿cuántos suscriptores tenemos? Como 11,400, 11,500 por ahí. Ok. Entonces, la meta es llegar a los 50,000 suscriptores. Sí. Cuando falten un aproximado de, ¿qué te gusta? ¿3,000? No, hombre. Cuando lleguemos a los 50, vamos a empezar ya. Ya bien. Ajá. Ya decir cómo va a estar todo el rollo de la rifa. Que si yo lo quisiera hacer, bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Pero yo lo quisiera hacer en un en vivo. No sé cómo, pero sí lo quisiera hacer en un en vivo. Ok. La rifa. Pero bueno, ahí ustedes, como quieran. Y suscríbanse. Acuérdense porque sí la voy a rifar. Compartir para que más razas se suscriban. Sí. Y acuérdense, llegando a los 50,000 suscriptores, hoy, viernes 31 de... ¿A qué? Todo es mayo. Viernes 31 de mayo. Sí. Les decimos que llegando a los 50,000 suscriptores, se va a rifar la moto de acá de mi camarada, el mechanic. Así es, así es. Así que ya saben, racita. Órale. Se va a ir con tanque lleno. Con tanque lleno. Cambios de aceite totalmente. No, ya se va a ir arregladita. Le tengo varias, pensado varias, cambiarle varias. Ya le pusimos el manillar. Ajá. Un poco más alto. Ok. Le vamos a cambiar. Quiero cambiar las luces. Varias cositas que tengo planeado hacerles. Unas alforjas ponerle. Entonces, bueno, la voy a modificar dos, tres cositas para que estén ahí pendientes. Suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita, bañense, comen frutos y verduras y acompáñenlo con leche. ¿Listo, Rafa? ¡Sobre, nos vemos!